Pablo Cúmez se acaba de dar a conocer que la mitad de los dos estadios de fútbol que fueron construidos en Brasil para el Mundial de 2014 tuvieron sobrecostes intencionados provocados por las propias constructoras para desviar dinero. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el sistema político brasileño está corrompido hasta la médula. Los sobreprecios en la obra pública tenían dos ganadores, Odebrecht y los políticos, de todos los partidos. Ambos se repartían los beneficios mal habidos a costa de los contribuyentes. Odebrecht creció entre 2003, año en que asumió Lula, y 2016, año en que fue destituida Rousseff, un 769%. Pasó de facturar 5.500 millones de dólares a 40.000 millones. Además, Odebrecht no fue la única empresa de la trama de corrupción. Hay docenas. El estallido del escándalo puede significar, con suerte, también el fin de la connivencia entre el sector privado y el Estado. Debido a la gigantesca trama de corrupción, los ingresos de Odebrecht han caído dramáticamente. ¿En qué situación se encuentra y cuáles son las expectativas para la mayor constructora de Brasil? Desde que comenzó el escándalo, Odebrecht despidió a la mitad de sus 100.000 empleados. Su facturación cayó a 6.000 millones de dólares. Su principal problema es obtener nuevos encargos. Además, le han sido rescindidos contratos en varios países. A ellos le agregan las multas, por ejemplo, 3.500 millones de dólares, solo por las ramificaciones del caso en Estados Unidos y Suiza, pero que seguramente van a ser más en tanto se abran investigaciones en otros países. Pablo, el mundo económico y político de toda Latinoamérica tiembla ante las revelaciones de los escándalos de Odebrecht, el presidente del gigante de la construcción, Marcelo Odebrecht, y 77 ex directivos de la empresa pactaron con la justicia dar nombres, fechas y cuantías a cambio de tener una rebaja en sus condenas. En estas circunstancias, ¿hasta qué punto son fiables sus confesiones? Bueno, vamos a ver, luego de los interrogatorios, el Tribunal Supremo aceptó en más de 70 casos el pedido de la Fiscalía de abrir investigaciones contra políticos. ¿Hasta qué punto son fiables las confesiones de los directivos? No puede determinarse hoy con exactitud, pero son plausibles en tanto se involucran a sí mismos en la corrupción. Además, cada uno puede hacerse su propia idea. Algunos interrogatorios han sido hechos públicos. No obstante, está claro que mientras no haya pruebas concluyentes, vale la presunción de inocencia de los acusados. En los próximos meses sabremos más. Gracias, Pablo Cúmez, desde Bond.